Emilio, si, Emilio ataca a Sergio Mayer y le dice mentiroso DM Pues ya no chicos Al final de cuentas, Emilio sacó las garritas y dijo No, que mal, como va a estar guardándose eso, no, es que, porque hizo eso La verdad si se me hace mal que Sergio esté diciendo esas cosas ahorita en este punto O sea, cada quien juega su carta, cada quien es libre Y no sé por qué todo el mundo piensa que como que tienen que hacerse caso para siempre What? O sea, no porque un punto de vista sea diferente, ya por eso se tiene que atacar la gente Simplemente pues lo está dando Y yo no vi que se alteraran, ni se saliera de control O sea, Poncho y Sergio son amigos No va a pasar nada Otra cosa es que lo agarren como si, uff, fuera una situación extrema Donde Emilio si dice, no, es que, porque no dijo como Bárbara que no le gustaba este punto y esto Al final de cuentas también Sergio si dijo Hablan mal a las espaldas de mí, sí Sergio también ha hablado, sí Pero con ellos también Bien, ¿qué quiere decir? Que ninguno es peritendulce Así que no me vengan como que no, es que todos han hablado bien No, es que se llevan su último infierno hasta el final Saliendo, los únicos yo creo que se van a hablar serían Wendy y Nicola Obviamente Poncho y Sergio Y yo siento que en teoría Poncho y Wendy Pero pues No sabemos hasta ver cuando salgan Ahí se van a dar cuenta de muchas cosas Que sí es cierto de los videos de Sergio Pero también Sergio ha hablado En pocas palabras, la tienen difícil todos Lo único que les digo Es que se empiecen a suscribir A compartir A darle like Para tener más contenido de la Casa de los Famosos México Nos veremos, chao